En esta ocasión te voy a enseñar a cómo ocultar la barra de herramientas. Así es, cómo ocultar esta parte que nosotros tenemos aquí abajo. Bien, pues primero que nada le vamos a dar por aquí en esta sección en donde está mi puntero. Le das a clic derecho y le das a propiedades. Te aparecerá esta opción. Entonces, tú le vas a dar a... A ver, aquí. Ocultar automáticamente la barra de tareas. En esta, ocultar. Te aparecerá así, tú le das ahí, ocultar automáticamente la barra de tareas. Tú le das a aplicar y como tú notas, la barra de tareas baja y tú le das a aceptar. ¿Esto qué hace? Esto te sirve para que no te moleste en la hora de grabar o cualquier otro tipo de situación, ¿vale? Bien, entonces, y para sacarlo, tú nomás bajas tu puntero hasta abajo y solo se sube. Solo se sube, mira. Esto es automático. Bajas tu puntero y solo sube. Bien.